Ya se ha confirmado, NX es realmente Nintendo Switch, una nueva etapa en la vida de la compañía nipona. Habréis visto ya el vídeo con el que se ha presentado, ¿verdad? Pues desde Banda los vamos a decir los 10 detalles que más nos han gustado de la nueva videoconsola. Se ha cumplido lo que se esperaba. Realmente la nueva consola sirve como híbrido de portátil y sobremesa. Nunca más tendremos que dejar nuestras partidas por tenernos que ir afuera. Y la propia Nintendo no tendrá que repartirse para desarrollar para sobremesa o portátil, todos a una. Uno de los últimos rumores también se cumple, mandos extraíbles. Podremos jugar con ellos puestos, como lo hacíamos con el mando de Wii U, o sacarlos para buscar una posición más cómoda, o simplemente compartirlos. Al usar el mismo juego para portátil y para sobremesa, los gráficos mejoran notablemente para el primer tipo de consolas. Todo con un motor Nvidia basado en un chip Tegra y con una API exclusiva. Nunca más una consola de bolsillo por debajo en gráficos que una de sofá. Como hemos comentado, los mandos Joy-Con se pueden sacar, también para compartir. Por primera vez podremos jugar una partida multijugador con una única consola de Nintendo. Y además llegar a jugar con más jugadores si sumamos consolas. De momento, en el vídeo de presentación no se ve demasiado respecto al apoyo de las third parties. Pero algunos títulos importantes como NBA, 2K y Skyrim dicen presente. La lista de los estudios que están trabajando en ella es bastante interesante. Aunque bueno, con ese Mario 3D que se ha dejado ver ya sabemos que tenemos para rato. De momento, los eSports no han sido una prioridad para Nintendo. Pero la inclusión de Splatoon en un campeonato de un equipo de deportes electrónicos deja claro que en Kioto saben por dónde van los tiros. Es el mayor acercamiento a la actualidad de Nintendo en años. Otra de las muestras de que Nintendo está madurando la encontramos en el diseño de la consola, más moderna y elegante que en otras ocasiones. Sobre todo tratándose del primer modelo. Todo recuerda más al estilo iPad que al propio de la casa. Al final hay un DOC, que sin lugar a dudas servirá para cargar la consola y permitirnos conectarla al televisor. Todo se acopla con un diseño desmontable. Un curioso transformable que esperemos sea más práctico que aparatoso. ¿Que no te gustan los mandos normales si quieres un Gamepad como está mandado? Pues no te tienes que ceñir a ellos. Nintendo continuará fabricando Gamepads específicos para Switch para que los jugones no se nos quejen. Para acabar, el cambio de imagen en el logo y en el nombre dejan bien claro que se ha pasado la etapa Wii, que duró una consola más de lo debido. De momento, poco más se puede decir. Habrá que esperar a que se confirmen más detalles, como juegos de lanzamiento, precio y día exacto de venta. Seguiremos informando desde Vandal sobre todas las novedades de esta videoconsola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!